Os sigo ayudando con los diferentes quereceres que tiene el vino rosado En 1999 un chico de Valladol suspende el bub y le toca ir a la cafetería de su hermano a trabajar en lugar de ir a salón con sus compañeros Allí descubrió que le molaba el vino y no tardó en estudiar enología para trabajar en bodegas Ahora intenta contar su verdad sobre el vino de una forma fácil y divertida Si usted tiene alguna duda sobre vinos y lo encuentra quizá pueda contratarlo Territorio Vino Lo primero repasemos como hemos llegado hasta este punto de la situación Lo que vamos a hacer a partir de ahora simplemente es esperar y observar Es lo que podemos hacer en una encimera de cocina, no mucho más Vamos a utilizar para fermentar la misma levadura que venía de campo Lo que se llama la levadura indígena Es decir, hay unos microorganismos que estaban viviendo en la piel de la uva, en la cruina Que han pasado al líquido y son los que van a transformar la glucosa en alcohol Básicamente mientras desprenden dióxido de carbono Por eso hay que dejar un poquito de espacio porque va a dilatar y va a hacer un poquito de espuma Para que no se nos salga hacia arriba Hay bodegas, que no es ni mejor ni peor, cuidado Que lo que hacen es añadir levadura seleccionada Es decir, unas levaduras que se compran y se preparan, se rehidratan Que presentan diferentes características en pro de la calidad del vino Aunque la calidad en un vino siempre es, por decirlo así, subjetivo ¿Qué es mejor? Pues lo que está más bueno ¿Cómo llegas a ello? Pues según la bodega, chico Cada uno tiene una manera de entender todo esto Pero bueno, esas levaduras que se compran Pues unas se supone, por ejemplo, que dan más aromas Otras dan más volumen en boca Otras están más preparadas para conseguir más estructura y vinos de guarda Según lo que esté buscando la bodega Hay bodegas que lo utilizan y otras que no Que no es ni mejor ni peor Por ejemplo, la cerveza que os bebéis toda Si os bebéis cerveza, pues no sé por qué motivo Pero hay gente que bebe cerveza, pues nada Vosotros allá con vuestro rollo Toda la cerveza es con levadura comprada Por decirles, es un tipo de levadura Una cepa característica que hace que la cerveza Tenga unas características diferentes Que luego vienen en la etiqueta Pues en las bodegas de vino Hay algunas que utilizan levadura indígena Y otras la levadura que viene comercializada Eso depende de cada uno Aquí no nos quedan más narices que utilizar la que venía de la piel de la uva Y ya está Vamos a ir observando todos los días A ver qué va sucediendo Y cuánto tiempo tarda nuestra fermentación Pues de momento esto no ha empezado a fermentar Si es verdad que son las primeras 24 horas Y lo normal es que la levadura esté empezando a coger actividad Pero de momento no vemos nada Sí que huele un poquito Como que está cambiando el aroma Pero la fermentación todavía no ha empezado Pero bueno, que no cunda el pánico Porque es pronto de momento Pues ahora ya sí que sí Ha comenzado la fermentación La levadura que estaba viviendo en la piel de la uva Y pasó al líquido Está cogiendo glucosa Y transformándola en alcohol Lo que es una fermentación Vaya De toda la vida ¿Qué se va a hacer a partir de ahora? Pues en las bodegas Se hace un seguimiento de fermentación Todos los días se ve si va avanzando Mediante densimetría Se mide la densidad del producto Y como se sabe que es más denso El mosto que el alcohol Pues todos los días va a ir bajando la densidad Aquí no vamos a usar ninguna densimetría Porque esto era un poco para demostrar Cómo hacer el vino sin medios En cierto modo Así que simplemente lo que vamos a hacer Es observarlo Y ver cosas que suceden ¿Qué vemos por ejemplo? Que hay parte de Segurante levaduras Que están abajo Aunque vemos que Se va viendo empuje Como van subiendo hacia arriba Están al fondo Una manera de ayudar a las fermentaciones Moviéndolas En las bodegas Se conecta una bomba Normalmente Aunque en muchos sistemas Por la parte de abajo Para mover esos turbios Aquí Pues vamos a hacerlo de una manera Más sencilla Con una cucharita Lo movemos así con cuidado Y ya está Y simplemente es lo que vamos a hacer Observar cómo avanza la fermentación Probarlo de vez en cuando Para ver si notamos Que cada vez está Menos dulce Y en cambio Tiene más alcohol Vamos a probarlo A ver qué tal Burbujas Vemos que tiene Es decir Actividad de fermentación Siga habiendo No habría que preocuparse Es habitual Hay gente que piensa Que los vinos No se pueden probar Durante la fermentación Eso es una superstición De hecho En las bodegas Se prueba todos los días Los depósitos en fermentación Para ver si está sucediendo algo Se presenta algún problema O no está No han cogido suficiente estructura Para ver cómo va La fermentación Y si van Se van tomando Los pasos acertados Es lo mismo Lo que Como cuando se cocina Que decimos Pues ahora Lo proban los cocineros Y dicen Pues vamos a echar un poquito de sal Porque se ha quedado un poco soso O vamos a echar un poquito más de Yo que sé Almendra molida Por decir algo Pues es lo mismo En el fondo Eso de no probar los vinos En fermentación Es una superstición Eso es como cuando los curas Nos decían Eso de que No te toques Que te vas a quedar ciego Hombre la verdad Yo cuando me pusieron gafas Decidí parar Pero vamos Que en el fondo Pues es lo mismo Así que hay que probarlo Los que hagáis vino en casa Hay que probarlo Porque las bodegas Es lo que se hace Como rutina Vamos a ver Qué encontramos Mucho carbónico Lógicamente Porque está en plena fermentación Pero me huele un poquito Como a cerrado Se está quedando sin aire La levadura Le está costando un poquito Trabajar Me da la sensación Y se está Es muy poquito De momento Eso es bueno Porque todavía Hay para remediarlo Un poquito Un olor Un poquito como a Huevo De momento Que puede acabar siendo Un olor a huevos podridos Debido al sulfídrico A que le cueste A la fermentación avanzar Así que Necesita un poquito De aire Y por el otro lado Si lo probamos De acidez Está rico Tiene una buena acidez Como se vendió tempranito Y diría que no queda Mucha fermentación Todavía está bastante dulce Para que os hagáis una idea Aunque esto sea un poco Difícil de describir Como cuando pruebas En ese punto Un poquito menos dulce Que estos vinos Que se han puesto de moda Que no es vino Los monstruos Parcialmente fermentados Estos 5.5 Y demás Está un poquito Menos dulce Que eso Pero un poquito Más dulce Que los típicos Vinos semidulces Está ahí O sea que todavía Le queda fermentación Pero como vemos Actividad No hay mayor problema Lo único eso Como nos está empezando A oler a ese aroma Un poquito Como a huevo podrido Muy poquito Eso quiere decir Que a la levadura Le está costando Un poquito trabajar Quizás lo estábamos moviendo Menos de lo que debemos En las bodegas Lo que se haría Seguramente sería Por botear oxígeno Para evitar movimientos Esto por ejemplo Que vamos a hacer aquí Aquí Lo vamos a hacer más sencillo Lo vamos a echar Todo aquí En la copa Así Para que al golpear Coja algo de aire Puede parecer Una idea muy buena Y hombre Para los que hagan vino En casa y demás Pues puede estar muy bien Vamos a intentar Suspender un poquito Todas esas lías Esas cortezas de levadura Que se han ido depositando Y puede parecer muy bien Y que fácil Y ya está En las bodegas Serán lo mismo Esto en las bodegas Se está dejando de hacer Porque al final El aroma es un compuesto volátil Es decir Igual que cuando te echas colonias Se acaba yendo Porque lo estás desprendiendo Pues un vino Cuando lo hueles Si lo hueles Es porque se está yendo el aroma Si lo mueves mucho Vas a perder aromas En las bodegas Se cuida mucho eso Cada vez más Lo que se está empezando a hacer En la mayoría de las bodegas Es borbotear oxígeno Muy despacito Las macro oxigenaciones Que se llaman Micro oxigenaciones Se hacen más adelante Ya cuando el vino Está terminado Para conseguir El aporte ese de oxígeno Pero de una manera Muy controlada Sin golpear mucho el producto Antes lo que se hacía Era echarse Una especie de bañeras Que se llamaba Donde Se buscaba algún sistema Para que cogiese Turbulencia Y cogiese bien Bien de oxígeno Pero tenía ese problema Que al final Lo que habías conseguido Era moverlo demasiado Y estabas desprendiendo aromas De esa manera Ahora en las bodegas Se busca eso mucho Mover los vinos menos Para conseguir Esa perpetuación de aromas Pero con el movimiento Que necesiten Según lo que pase En ese momento Pero aquí simplemente Eso Bueno pues lo hemos echado aquí Y ahora Vamos a intentar Sin prepararla Se nos ha caído Un poquito Tampoco creo que Vaya a ser la ruina Para nosotros Para que coja Un poquito de aire Y ayudemos A la levadura Y que esté bien feliz Y bien contenta Vamos a probarlo de nuevo Pero esta vez Lo voy a succionar Despacito por arriba Con una jeringuilla ¿Por qué? Porque me da la sensación Que esto ya Ha terminado Al menos La actividad Ya no se ve Ya no se ven burbujitas Como se veían otros días Ahora tenemos que ver Si es por una cuestión De que se ha parado La fermentación O ha terminado Que no es lo mismo Tendría azúcar En las bodegas Llegado a este punto Se haría un análisis De azúcares reductores Para ver lo que hay Pero aquí como Medios de ese tipo No tenemos Vamos a chupar un poquito Así con cuidado La parte más alta Simplemente para eso Para no moverlo Del fondo Que ahora es importante Si ya hemos acabado La fermentación No tiene sentido Que lo mezclamos Lo echamos Aquí Nos ha quedado Un rosado Como queríamos Potente De color Un rosado De estos Más bien Vivos Huele Bien La verdad No Al menos No presenta Ningún defecto Quizás un poquito Me da la sensación Un poquito Pues en el que esté caliente Un poquito alcohólica Como que tiene Como que despunta Al alcohol Vaya Huele mucho A la levadura De la fermentación Pero bueno Lo importante A ver si tiene azúcar Hombre pues es que así es un poquito Un poquito aventurado Pero diría Que hemos terminado La fermentación Si tiene azúcar Tiene muy poquito Ahora mismo Es decir Ya podríamos decir Que ha terminado Quizás le queda algo Pero puede ir terminando Quizás sea más o menos Una sensación de calidez Debido al alcohol Pero yo diría Que esta actividad Ha terminado Porque se ha terminado Completamente la fermentación A falta de ningún tipo De análisis Que vamos a hacer Porque era parte De este vídeo Tenemos los medios Que tenemos Que no son los de una bodega Precisamente Así que A base de probar Y diría Que ha terminado La fermentación Y ya veis Aproximadamente Dos semanas Han transcurrido Desde que cogíamos La ova en el campo Más o menos Hasta que ya Tenemos vino Pero todavía Le quedan muchos trabajos Muchos quereceres A este vino Pero los siguientes Ya los veremos En otro vídeo Tadadadadadada Tadadadada ¡Gracias!